9 con 34 Por primera vez un chileno obtuvo medalla de oro en el mundial de pole sport Derrotando a los mayores exponentes en este deporte Queremos conocer más detalles sobre esta práctica, sobre esta disciplina Vamos a tomar contacto también con Sebastián Fuentes a esta hora para que nos cueste más detalles Se va Hola Sebastián, no es Paola, claro porque Felipe Mendoza es bailarino y profesional Y en 2011 comenzó a practicar el pole sport Y en esta ocasión, el 21 de julio precisamente, obtuvo la medalla de oro en su categoría Y transformándose campeón mundial en esta disciplina Estamos junto a él, Felipe Mendoza, que es campeón mundial en pole sport Muy buenos días, felicitaciones también por este premio Pero mira, es primera vez que compite Chile en este tipo de deporte Y ya tiene un campeón mundial, ¿qué te parece esto? O sea, para todos los chilenos acá que estábamos viendo el mundial fue una sorpresa Primera vez que Chile va a un mundial y nos traemos la medallita de oro Una alegría para todos los chilenos y toda la gente que hace pole dance y pole sport acá en Chile Eso, te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el pole dance y el pole sport? ¿Cuáles son las principales diferencias? Mira, precisamente en el campeonato que yo fui campeón mundial Es un campeonato deportivo que está orientado más al pole sport Tenemos un código de puntuación, un código de movimiento muy parecido a la gimnasia rítmica y la gimnasia artística A diferencia un poco al pole dance que está orientado más a la parte más artística y creativa de la danza No está tan codificada Ahora, esta actividad va creciendo cada día más Incluso en Londres fueron en todas las categorías Incluso en una niñita de 9 años Cuéntanos un poco eso ¿Cómo has visto la masificación de esta actividad? Sí, Chile en esta oportunidad fue en todas las categorías Categoría dupla, máster, elite femenino y masculino que es mi categoría Y en la categoría infantil, Camila Castro, que es de Concepción Ella obtuvo el segundo lugar Y representando a Chile en la categoría de niños Súper bien ¿Por qué te parece que se está masificando cada vez más el pole dance? Ahora con esto del pole sport también Mira, la idea, y es súper bueno que se está masificando Y es bueno tener estos medios de comunicación un poco para darle a conocer a la gente de qué se trata Nosotros como deportistas o bailarines, yo soy bailarín profesional Buscamos a futuro que el pole sport esté integrado dentro de los Juegos Olímpicos Entonces necesitamos este tipo de cobertura y este tipo de participación de Chile en estos campeonatos De que sea masivo nos juega a favor a nosotros Que estamos insertos en este deporte Ahora, esto generalmente uno lo asocia a una actividad más femenina Más bien femenina Sin embargo, ¿los hombres cada día se están integrando más a este tipo de actividades? Sí, cuesta un poco más en el hombre Porque el pole dance está asociado mucho a la mujer Imagínate, a nivel mundial fuimos solo 17 participantes A diferencia de las mujeres que eran más de 30 Pero como se está masificando más Y se está dando a conocer como la parte más deportiva Hay hombres que se están interesando mucho más en esto Tanto como las mujeres Porque ver los beneficios como disciplina deportiva En el cambio muscular En todos esos aspectos En ese sentido, ¿cuál es la condición que se requiere Y también para poder practicar este tipo de actividad Sobre todo un alto rendimiento? Mira, con respecto Para tener alto rendimiento en este deporte Yo específicamente entreno prácticamente todos los días unas 3 horas diarias Entonces, la exigencia es mucha También tienen que ir acompañados con una buena nutrición Un apoyo kinesiológico Para ver temas de lesiones De contractura Y cosas que pasan con la exigencia de la competencia Ok, muchísimas gracias Entonces, Felipe Mendoza Campeón mundial en pole sport Una actividad que claramente en nuestro país está aumentando día a día No solamente en exponentes mujeres Sino que también en hombres Como lo vemos en Felipe Que está también sacando la cara en este tipo de deporte Que también espera ser considerado como un deporte de categoría olímpica Paola, Sebastián Así es Felicitaciones entonces Por estos deportistas que están sacando la cara de nuestro país En nuevas disciplinas a nivel mundial Pues muchas gracias ya